¡Suscríbete al canal! Pues te jodes, porque ya te echo de menos y mucho. Pues yo a ti te odio, por matarme de envidia, tía, pedazo vestidor. Te lo siento por mi madre, pero no pienso tocar ni uno de esos vestidos. ¿Estás loca? Disrútalo, joder. Tía, es que yo no puedo con tanto despilfarro, de verdad, deberías verlo a casa. Huele a perfume de caniche. ¿Te imaginas a mí, en el spa abrazado a uno de esos pompones con patas, no, verdad? No sabía que ahora tenía que compadecerte por ser rica. Encima, hoy, cena familiar en el club náutico, para vomitar por la gorda. Mira, el bisabuelo era un almirante inglés, para vomitar otra vez. Subí millones de fotos, anda. Sí, sí, luego te mando. Es que no he comido nada en todo el viaje y me estoy muriendo de hombre. Y dile algo a tu mayordomo, ¿no? No, es que ya verás. Esta gente es capaz de no tener ni un misero sandwich en la nevera. Pues lo que te decía, ni un maldito sandwich. Joder. Tú debes de ser la hija de la nueva mujer de mi padre. Le apetece un ragut de angus, un ramen, un estruz de manzana. No sé lo que coméis en Paletolandia, aunque si lo vas a vomitar... Nicolás, ¿verdad? Él mismo. ¿Y tú eres? ¿En serio? ¿Sigues ahí? ¿Noa? ¿Noa? Eso es un hombre de chico, ¿no? ¿Qué pasa? En tu limitado vocabulario no existe la palabra unisex. ¿Sabes cuál es la palabra que más le gusta a todo de mi vocabulario? Empieza por A. Sigue por T. Y termina en K. No me hace ni puta gracia. No sé por qué no le caes bien. Voy a pensar que estás colada en casa sin permiso. Pero no es así, ¿verdad? ¡Basta ya, Nicolás! Es como un caniche, pero más inteligente. ¿Qué pasa? ¿Te diste un golpe cuando eres pequeño? ¡Qué imbecilo! Thor no soporta que me insulten. Tranquila. ¡No le diré algo, joder! Thor, para. ¿Qué haces? Como no solo digas en serio, te atizo a ti. Poca broma con eso, ¿eh? La mínima que note que me amenazas te despedazo a viva. Ya, pero el sartenazo te lo llevas. Eh, Thor, siéntate. Estás muy loca tú, ¿eh? Por cierto, de lejos no se apreciaban tus pecadas, hermanita. No soy tu hermana, ni nada que se le parezca. ¡Hombre! Ya veo que os habéis conocido. Ah, sí. Muy majo, Nic. Pero el que me cae bien es Thor. ¿Verdad, bonito? Ven aquí. Ven aquí, pequeño. Venga, ¿eh? No sé qué le pasa. Le asusto. No sé qué le pasa.